Mirad, 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 mirad cuánta chuchería junta, ¿eh? Cuánta chuchería, pero ¿qué tienen por aquí? ¿Qué tiene por aquí el señor Lulú Berlú? ¿Qué tiene por aquí? Madre mía, mamma mía, mamma mía. ¡Hulala, hulala! Y hoy en Rompemos el Blister visitamos Lulú Berlú. Hoy hemos venido, hemos venido a París a Lulú Berlú. A ver si me enfoco. Hemos venido a París a Lulú Berlú y hemos venido a ver, pues, una de las que dicen es de las mejores tiendas que hay en Europa de juguete vintage. El almacén más grande de juguetes de toda Francia, ponen en la web. Vamos a comprobarlo. De entrada ya tienen aquí como si fuera morrayita, ¿eh? Tienen unos juguetes que yo me llevaría, ¿ves? Ese tigrecito de ahí me lo llevaría. Me lo llevaría tranquilamente y lo tienen aquí puesto al sol como morralla esto. O sea, a ver lo que hay dentro, ¿no? Para que tengan esta movida aquí, ¿no? Dicen que Lulú Berlú hay de todo. Nunca vas a ver tanta cosa junta, me han dicho. Y también me han dicho que no se puede grabar. Con lo cual, vamos a intentar a ver si el bueno de Eric nos deja grabar un poquito, sin molestar demasiado. Y vamos a ver qué encontramos. Bueno, vamos para adentro, vamos a dar un garbeo, a acompañarme a las entrañas de Lulú Berlú, a ver si mola tanto como dicen. De entrada vais a flipar bastante. Hay un poco de todo, es gigante la tienda, yo nunca he visto una tienda tan grande, la verdad. Está todo como distribuido por temáticas, por, bueno, cada balda o cada vitrina es una temática o una franquicia. Y, bueno, aquí delante tenemos un poco lo que vendría a ser el cine, pequeños guerreros, Jurassic Park, Thunderbirds de Matchbox, Freddy, Reaction, Army of Darkness, etcétera, etcétera, monstruos. Mezcla un poco lo que es antiguo con nuevo y va haciendo como un poquito la exposición, ¿no? Aquí tenemos estos que molan muchísimo, son de McDonald's, son baratetes de Mr. Men. Y, bueno, ¿qué más? Bueno, ahí es que hay de todo, hay de todo. Esto sería la parte más infantileta, así, Disney, con algún cómics mezclado con figuras de los años, incluso diría que 50. El Balú, el Toti Tobi, las ratitas por ahí de cómics. Tiene la difícil, esa tiene que valer carita, ¿eh? O sea, al menos te clava a 30 pavos el señor Lulú. ¿Qué más hay? Hércules, bueno, los, los, esos que se apretan, ¿no? Con el silbato, son guapísimos, de Disney, sonaditos. Estos son más antiguos aún, estos están guapísimos. Esto algún día me haré con unos cuantos, cuando tengo una casa gigante para ponerlos. Esto, bueno, los de la vida es así. Esto es un PVC francés, creo que se llama Just Play o Just Play, o no sé cómo se llama. Un vendable de Hércules 31. Estos, los articulados de la vida es así. Es una pasada esta tienda. Os vais a volver muy, muy locos si venís, venís en una mochila, traer una maleta extra para meter movidas. Hay juguete también de este, como japonés, pero control o cero, con lo cual no voy a enseñar demasiado. Este gadget se lo quería llevar a Carlitos de regalo. Debe ser muy codiciado, porque me pedía 200 pavos por él. Aquí llegamos a la zona que estáis esperando, me imagino, que son los Masters del Universo. Tienen mucho Master, tiene, bueno, tiene Reaction, tiene Origins, ahí a la izquierda, y tiene Blister. Diría que Europeo, bueno, hay Blister de por aquí, de todo. De los de la Horda, de Sheera, tiene el módulo, tiene, eso es una locura, una espada luminosa metida en mi tranquilato. No sé si estará graduado, pero podría ser, y podrían pedirte un riñón y medio con él. No sé, es una pasada. Es como, mezcla como todo un poco por temáticas. Aquí tenemos también por al lado, pues las de Sheera, Meteor, los, esto, el Hero, ¿no? Los Muscle, los New Adventures, luego tiene, mira, una Golden Girl, de estas que le molan a la Gorilla de Gallup. Tiene ropita y todo para vestirla al lado. Guapísima, tío, mola muchísimo. Esta se ve que salió antes de Sheera, o sea, Sheera tira un poco de las Golden. Los Black Stars son muy chulos. Aquí hay un BBC de Blister Filmation, Silverhawks, los Galaxy Fighters, los Zolo, tienen también por aquí arriba. Esta, no sé, una pasada. Es una caña. Esta tienda es una caña, os lo aconsejo. Yo no iba a venir, estuve a punto de no venir, porque vine y estaba achapada. Y bueno, solo por ver hasta Chuck Norris, ya vale la pena. Qué guapo, tío. Cala de comandos, Chuck Norris. Luego esto, que era una serie que echaban, no sé si la recorradáis, se llaman Cops. Aquí, Cops and Crocs se llama. Y aquí decían algo así como, comando organizado de policías superiores. Los Poglins, estos, no sé si son los nuevos o qué, no tengo ni idea. Y los, vamos, cambiamos de pasillo. Y a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Ah, vemos. Pues bueno, todo el rollo este Sansella que tengo ni idea. Los Classics, que valen pastizal y medio. Menos mal que no he puesto a coleccionarlos, porque hay 100.000. Y ya, no sé ni cuáles son. Mira, Dungeons, Blisters. Estos son los de las Tortugas Fighters que hicimos. En el vídeo, ¿no? Mira, tenemos aquí un Blister español de Comancy, de Filmation. A partir de cuatro años. Y lo mezcla, como veis, pues con merchandising. Aquí están los vasos, cómics, cuentos. No sé, es muy guapa esta tienda. Bavar, qué guapo que es Bavar. Cómo mola, ¿eh? Estos deben ser francés. Marsupilami, Lucky Luke. Un set de Lucky Luke chulísimo. Astérix, es como un pvc articulado francés. Aquí hay cómics. De todo, hay de todo. Están aquí, mira, los Ferdi de Slade, Trota Música, por ahí arriba. Los de Maya Borges o de Benz on Disbenda, ¿no? No sé cómo, de Yakinuka. Esos pvc de Mr. Men, que a ver si me hago con alguno algún día. Son chulísimos. Darta Khan, no sé, es una caña. Esta tienda es una caña. Es una pasada, bueno, ya lo estáis viendo. No sé ni para dónde mirar. Sandokan, que no falte. Viva Sandokan. La colección menos valorada de Star Toys. Pero bueno, aquí tiene su espacio. Snoopy, Japo. Ahí tenemos a Max caminando, dándose un garbeo. A ver qué me pide. A ver, papá, quiero. Un rollo moderno de Power. No sé, es que hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay algunas piscinas que ya miraba. Mira aquí el Max con los motos ratones de Yolanda. Luego los articulados. Vengador tóxico. No sé. Hay de todo. Lo que he hecho en falta, mogollón, son Tortugas Ninja, tío. Es como hay muy pocas Tortugas Ninja. Hay cuatro Tortugas Ninja. No lo entiendo. Pero bueno, si eres coleccionista de Tortugas Ninja, esta no es tu tienda. Rocklords. Mira, en blister y todo. Bueno, son de Tonka. Yo tengo uno de esos. Lo pondré a pequeño, lo conservo. Conan, no sé, es muy chulo. Este Conan. Tipo la de T.E. Una de brazos. Los Capitán Planeta también hay poquito. No sé, hay cosas como que había con muchas. Como el Secret Wars este, que mira. Tiene la ciente y la madre. Tiene en Blister y luego Tortugas. Pues que hay cuatro Tortugas. Y la mitad son nuevas. J. Joe. Tiene Blister en español, por ahí. Bueno, diría que es español. Esos los... Los Nostralgic no os lo dirán. Bueno, no tengo ni idea de J. Joe. El rollo moderno. N.E.K. Mezclaro, estas todas las Tortugas que hay. Tiene un Sagi. Tiene cuatro Tortugas. Y tiene la Reaction. A mí me interesan cero. No me gustan nada. Solo me gusta el facing. El bueno de Bleach se llama. O no sé cómo se llama. Estero tenía de pequeño. Y es uno de los pocos J. Joe que perdí. Y uno de los pocos que me gustaría volver a tener. Muy guapo. Aquí están los de Yolanda, creo que son. Del PBC. Aquí están otra vez los Dungeons en Luz. De las Tortugas Fighters. Kenner. De Star Wars. Mezclado con otras figuras más grandes que no sé qué son. Con aves. Con... Es una locura. Esto es aquí va a venir a hacerlo volar. ¿No? Hacer que llueva dinero. ¿No? Aquí. Pones delante de Eric con el fajo. Y bla, 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 bla. El malo de Blackstar. Este me falta, tío. El pequeñín. El pequeñín lo quiero. Bueno, la Cueva del Terror encaja. El Battle Cat. El Pantor encaja. Cerradete ahí para que lo abramos. Más rocklors. Un rocklors con cabeza humana que no lo había visto en la vida. Muchas, muchas cositas, muchas cositas. Gobots. Un rollo Mazinger. Zeta. Este extraño. No tengo ni fabas. Ni fabas puntadas tengo yo de los juguetes japoneses. Molan, pero mejor no saber. Porque como otro más sabes, más quieres. Como este último gran héroe que está ahí. Vaya peliculón, tío. Esto luego es la parte de la salida. Que tenía como el rollo un poco más infantil o femenino, ¿no? Tenía los Muppets. Tenía Barbies. Tenía la veja Maya. Barba papá. Es un rollete muy bonito. Yo ahora veréis lo que me pillo. La verdad es que no me quería gastar mucha pasta. Me salió un poquito caro. Bueno, para lo que yo me gasto. Los muñecos. Pero bueno, vale la pena venirse y llevarse un souvenir del Luberlu. Mira los Yolanda de Sherlock Holmes. Que molan bastante. Este, los X, tío. Los Monster X. Los Monstróbolo, ¿no? Echar un vistacito. Disfrutar con las Barbies Vintage. El M.A. Este vestidito, ¿eh? Este vale 200 napos. Que le pregunté. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, un poco de todo. Los Potatines. Los Rainbow Bride. Y bueno, vamos a ver. Aquí el bueno de Eric. Me abrió la vitrina para darme. ¿A quién me dará? ¿A quién me dará? ¿Qué? Ese, ese. El Mamá Gorgi, ¿eh? Que hará compañía a mi Gorg. Y nada, 25 gritos gastados. Venga, el Lu. Vámonos. ¿Nos vamos contentos? ¿Nos vamos contentos para casa? Y nos vamos ya para Barcelona. ¿Eh? Hemos hecho una paradita aquí. Llegué tres horas tarde, pero valió la pena. Nos vemos en el futuro. Llegué tres horas tarde, pero valió la pena.